Ya, empiezo a grabar así. Ah, ok. ¡Ya! Les falta uno, les falta uno. Ni modo, van a ser tres en vez de cuatro. Más atrás, más atrás. Más atrás. Pero a la alberca no, ¿eh? ¿Quién les va a hacer así? Nadie. Nadie. Bueno. Luches, luches. Hazme salir, luches. Tú puedes, ven. No soy mi hermano, revienes. Nada más eso es así. Te quédese por la de abajo. ¿Listo? No, no creo. Ya, ponla. Por eso comentamos. ¡Ya! ¡Shh! ¡Eh! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.